Y seguimos con la información porque el Comité de Autogestión Turística de Xuchitepeque se ha solicitado a autoridades la contratación de un promotor turístico y que se pueda financiar una oficina de atención al visitante con el objetivo de promocionar los distintos atractivos turísticos que se encuentran en este departamento. Es turismo relacionado directamente con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, con la conservación, con la reforestación. Tenemos turismo de aventura, tenemos senderismo. El simple hecho de poder atravesar una finca cafetalera, ver una cascada, unas cuevas, meterse a un río, nadar en una poza, son atractivos turísticos importantísimos. Y pedirle también la incorporación de un promotor turístico para el departamento de Xuchitepeque porque hay muchos puntos importantes aquí turísticos en el departamento que no han sido de una manera adecuada utilizados. Ese valió ese recurso, la participación ciudadana, que es prácticamente la materia prima para nosotros. No podemos tener información, prácticamente estaríamos trabajando de una manera aislada. Entonces, teniendo ese recurso, podemos brindarle un buen servicio a la población.